Bienvenidos al canal de tutoriales tecnovideos En este video tutorial les enseñaré cómo hacer un dúo o un dueto en tiktok Lo primero que tienen que hacer pues es buscar el vídeo que ustedes quieren hacerle dúo En mi caso lo voy a hacer con cualquier vídeo Hay que tener en cuenta que no todos los vídeos se les puede hacer dúo Ya que esto depende si el creador permite o no que se hagan dúo Pero para hacer un dúo aquí les va a aparecer una especie de flecha Esto generalmente es para compartir pero también da otras opciones Si no les sale una flecha también les sale unos puntitos Como pueden ver este vídeo si tiene para hacer dúo Porque como pueden ver esta opción aquí dice dúo Salen dos caritas porque sería para hacer un dúo Simplemente ustedes van a tocar allí Y ya se les debería empezar a grabar ese mismo vídeo para hacer un dúo De modo que aparezca su vídeo junto a este vídeo También se puede hacer dúos con sus propios vídeos Sería de esta misma forma O incluso también se puede hacer dúos con otros dúos Es decir dos personas que tienen un vídeo Ustedes pueden agregar otro vídeo Pero esto ya depende de cómo ustedes quieran hacer los tipos de dúo Pero de esta forma sería un dúo Es realmente muy sencillo Toca en esa opción Y ya se tendría que cargar para hacer este tipo de vídeos Como pueden ver aquí ya están las distintas opciones Para grabar su dúo Entonces espero que este vídeo les haya gustado Les haya servido Si es así recuerden dejar su like Suscríbanse para más vídeos como este Compartan este vídeo con sus amigos Y hasta un próximo vídeo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!